Ejercicio tipo de selectividad. Te dan la función, por ejemplo, esta. Y te dicen, haya las asíntotas de esa función. Pues tú, nada más verla, tienes que decir, mira, tiene el mismo grado en el numerador que en el denominador. Entonces tienes que tener una asíntota horizontal. Y además, el denominador se puede anular. Así que tienes que tener una vertical. Nada más verla. Entonces yo primero hago el dominio. Digo, vamos a ver cuál es el dominio. Igual lo he denominado a cero y me queda que el dominio es todos los números menos el 1. Candidata hacia asíntota vertical. Entonces, como es vertical, voy a hacer los límites por la izquierda y por la derecha. Así rápido. No te creas que me voy a matar mucho. Uso el truco del almendruco, que no se puede poner en el examen, porque no te dice, tú no sabes. 1 por la izquierda, ¿qué número es? Yo voy a poner 0,99. Porque yo tengo un trastorno excesivo compulsivo. Tengo que poner más números para estar más seguro. ¿Qué le vamos a hacer? Ab, 2 por 0,99 menos 4 es prácticamente menos 2. Pues esto es casi 1. Pero esto me da negativo. Entonces, menos entre menos más, yo pongo del tirón, más infinito. Y me pregunta el profe, hombre, está claro. Tú le dices, ya está claro, ¿no? Y tú ves, arriba da menos y abajo da menos, tiene que ser más. Profe. Y uno por la derecha es 1,01. Sería 2 por 1,01 menos 4 partido 1,01 menos 1. Esto es, arriba da prácticamente menos 2 y abajo da 0,01. Entonces, esto me da menos 200, que es un número grande negativo. ¿Oca? Y ahora la horizontal. La horizontal es el límite cuando aquí tiende a infinito. Y menos infinito. Que yo ya sé lo que me va a dar, ¿no? ¿Cuánto me va a dar? Dímelo. Va a dar 2. Lo que no sé es si da por arriba o por abajo. Pues nada, me cojo el 5. Y si equivale a 100, me da 200 menos 4. 196. Si es menos 1, 99. 196 entre 99 está un poquito por debajo del 2. 1,97. Así que esto da 2 por abajo. Y si equivale a un número grande negativo, menos 100, me queda, menos 204 partido, menos 101. Que da un poquito por encima de 2. Entonces, 2 por arriba. Entonces, yo con esto tengo datos de sobra para dibujarlo. ¿Vale? Imagínate que te pidieran que esboza la gráfica. Yo esbozo la gráfica. Aquí lo voy a hacer. Vamos a ver. Las asintotas son. 1, vertical. 1, vertical. 2, horizontal. 1 y 2, horizontal. Y ahora. Cuando X tiende a 1 por la izquierda, tiende a más infinito. 1 por la izquierda sería por aquí. Podría ser más infinito o menos infinito. Es más infinito. Hace una cosita así. Por aquí. Por la derecha, tiende a menos infinito. Para abajo. Y luego la horizontal. Cuando es más infinito, es 2 por abajo. O sea, por aquí. 2 por abajo. Y menos infinito, 2 por arriba. Por aquí. Pues esto tiene que ser... una cosa así. Si te piden que voces la gráfica, no te vendría mal calcular un puntillo de la función. Por ejemplo. Los que están alrededor de la asíntota. Vertical. Que es 1. En 1 no me vale. Pero en el 2 y en el 0. En el 0 son fáciles de calcular. No tarda nada. Porque en 2 es 2 por 2. 4 menos 4 es 0. O sea, que pasa. Por el 2 es 0. Y en el 0 sería... Menos 4 partido de menos 1, 4. En el 0 pasa por 4. Y eso te ayudaría a dibujarlo. Pero imagínate... Que el profesor está retocido ese día. Y te dice... ¿Po quiero que me diga... Si es creciente o decreciente? Tú le dices aquí. Pues no lo está viendo. ¿Cómo es esta función? ¿Siempre creciente? No. Me lo tiene que demostrar. ¿Para qué? Pues no lo está viendo. No. Me lo tiene que demostrar. ¿Cómo se lo demuestro yo? Con la derivada. Digo... Bueno, eh, eh. Te voy a hacer la derivada para que te calles. ¿Te acuerdas de la derivada, no? La derivada de esto sería... La derivada del numerador. ¿Qué es 2? 2 por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar. Por la derivada del denominador que es 1. Partido el denominador al cuadrado. Y vas a ver tú como la x se va a ir del numerador. Lo estoy viendo. 1. 1. La derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Queda 1. Estoy viendo que se va a ir la x. Yo voy a ver el futuro. Fíjate tú. Fíjate tú que voy a tener razón y todo. Se va. Y si te fijas... Esto... Le pongas... El número que le pongas va a ser creciente siempre. Esto es positivo, esto es positivo. Creciente siempre. ¿Cómo se ve aquí? Positivo siempre, creciente siempre. ¡Blo! ¡Blo! Gracias.